¡Bienvenidos a Mendoza! Estamos en la entrega de los diplomas del Martín Fierro del Interior. Vamos a preguntarle a la gente qué es lo que opina de los porteños cancheris. ¿Cuáles son los tics que tiene la gente de Buenos Aires? Venimos a conquistar como Colón. La verdad, algunos son demasiado agrandados. Aquí estamos los porteños. Lo que es Buenos Aires para el interior es Nueva York para el porteño. Bueno, pero la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Por ejemplo, la camperita que tiene Fanny Mandelbaum no es de las mejores. Nos creemos superiores a los demás, no respetamos a la gente de la provincia. No, no sigas mala con los porteños, porque los porteños cuando vienen acá a Mendoza disfrutan más que los mendocinos. ¿Ah, sí? Claro. Cuando abren la boca, el ya, ya. No, yo. No, ni a palos. No, ni ahí. Te juro, te recio a lo mejor. No te lo puedo, sinceramente, tanta. Lo que podría hacer sería poner cara de asco. Vos le contás algo que te pasó y ya le pasó a ellos primero. No, no es así. Hace miraditas así rápidas y para todos lados. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Que no es así. Pero mira muy arriba, ¿viste? Son unos tarados. ¿Cuál es la berretada infaltable que tiene que hacer cuando llega al interior? ¿Y esto, Mendoza? Amo este lugar. ¿Esto vino, hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué? En la tierra del vino se terminó el vino blanco. ¡Ay, en la tierra del vino! Tómatela. Había dos porteños, por ejemplo, en España. Entonces uno le dice al otro, che, le decimos, estos gallegos son porteños. No, que se jodan. Ponerle la tumba de Napoleón, ¿no? Que hay mucha gente ahí, ¿no? Depende. ¿Dónde está? ¡Alberto! Usted, porteño canchero, llega al interior, no deje de hacer qué, por ejemplo. Mirá, le tiró un beso a la mujer. ¿Ves? ¡Ay, mi amor! Es un porteño. ¡Ay, mirá que mira! ¡Ay, tómatela! No puede caer más. Sí, no soy porteño. No, no lo he visto. No soy porteño. Y abajo nada. ¿O sí? Abajo no se puede. ¡Ah, no, no! ¡No, abajo de esto! ¿Muestra la soncillito? ¿Sabés cómo un porteño se suicida? ¿Cómo? Se sube arriba de su ego y se tira. Mirá, mirá, mirá. ¡Guau! ¡Acá no hay nada improvisado! Nos ganamos merecidamente, el desprecio. Despedite de tu público que te está mirando, la gente de Versus que siempre te mira, Mariano, y que está muy agradecida de que exista. Bueno, a ver si vamos más rápido. Le mando un beso grande a todos los que me están mirando. Los quiero. Los quiero a todos y, bueno, gracias por acompañarme en mi carrera. Chau, gente. Nos vemos. Comprá el cassette y la remera. No me extraes. No me extraes. No me extraes. No me extraes. No me extraes.